Benito, cuéntame, ¿cómo se sintió esa atmósfera de Dodger Stadium? Era brutal, me lo disfruté. No sabía que me lo iba a disfrutar tanto. El juego, súper divertido, los compañeros, los equipos y la fanaticada. No sabía que venía tanta gente para acá a verme a este juego. De verdad, para mí estuvo brutal, me lo disfruté mucho. Súper lindo, la vibra entera del Dodger Stadium. ¿Alguna vez soñaste con ser atleta profesional o siempre fue artista? Siempre fue artista, pero siempre me gustó el deporte también. Soy amante del deporte. Nunca lo practiqué y no me considero el mejor en eso. No es mi área, pero es algo que me apasiona. Me la vivo con todo el deporte y me gusta verlo, me gusta vivírmelo. Hay mucha pasión, igual que en la música, que hay mucha pasión y por eso los mezclo. Yo creo que la pregunta más importante. ¿Algún día te atreves a jugar un partido de tenis conmigo? De atreverme yo voy y de que haga algo son otros 20. Yo voy con una neverita. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Un placer tenerte aquí. De verdad, un orgullo.